Yo aprendo de la vida, ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco, si yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Yo aprendo de la vida, ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco, si yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Yo aprendo de la vida, ella aprende de mí